El caso Dreyfus, uno de los episodios más notorios de la historia francesa, tuvo lugar a fines del siglo XIX y principios del XX, involucrando cuestiones de espionaje, antisemitismo y justicia militar. Alfred Dreyfus, un capitán del ejército francés de origen judío, fue acusado en 1894 de espiar para Alemania, basándose en evidencia débil y prejuicios antisemitas. Dreyfus fue condenado en un juicio secreto y degradado públicamente en una ceremonia humillante conocida como la degradación degradante. Sin embargo, en 1896, nuevos elementos apuntaron hacia el verdadero culpable, el mayor Ferdinand Esterházy. A pesar de las pruebas, las autoridades militares encubrieron la verdad para proteger la reputación del ejército. En 1898, el escritor Emile Sola publicó su famoso artículo Jacuzze, denunciando la injusticia y acusando al ejército y al gobierno de corrupción y antisemitismo. Esto desató un fervor público y dividió a la sociedad francesa entre Dreyfusards, defensores de Dreyfus y anti-Dreyfusards, que respaldaban la condena. El caso fue revisado en 1899 y Dreyfus fue nuevamente declarado culpable en un juicio militar manipulado. Sin embargo, en 1906, después de intensas campañas a favor de la revisión del caso, el nuevo gobierno francés finalmente rehabilitó a Dreyfus y lo restituyó en el ejército. Este episodio tuvo un impacto duradero en la sociedad francesa, evidenciando la injusticia, el fanatismo y la corrupción institucional. El caso Dreyfus marcó una conmoción social sin precedentes y expuso las profundas divisiones en la sociedad francesa de la época. Las luchas políticas y culturales entre Dreyfusards y anti-Dreyfusards se convirtieron en una batalla por la justicia y los principios republicanos. El papel desempeñado por la prensa, en particular por el artículo Jacuzze de Solá, contribuyó a crear conciencia pública sobre los errores judiciales y la discriminación. El caso Dreyfus también tuvo importantes implicaciones en la esfera internacional. La atención global que atrajo destacó las tensiones y contradicciones dentro de la sociedad francesa, y muchos intelectuales y líderes extranjeros expresaron su solidaridad con Dreyfus. Además, este episodio contribuyó a cuestionar y debilitar las fuerzas nacionalistas y antisemitas en Europa, sentando las bases para un mayor reconocimiento de los derechos civiles y la igualdad ante la ley. En última instancia, el caso Dreyfus se convirtió en un símbolo de la lucha contra la injusticia y el prejuicio. Su rehabilitación en 1906 marcó un hito en la historia de la justicia y los derechos civiles en Francia, aunque también dejó una cicatriz en la memoria colectiva del país, recordando la importancia de preservar los valores democráticos y la igualdad ante la ley. Si te gustó el video y quieres profundizar un poco más en la historia, te recomendamos ver la película del año 2019, titulada El acusado y el espía, dirigida por Roman Polanski y protagonizada por Jean Dugardin y Louis Garrel. Si ya llegaste hasta aquí, no olvides darle un me gusta al video, dejar tus comentarios más abajo y suscribirte al canal, para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.